...coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Bosques... ...unos 150 escolares pertenecientes a los colegios Abadía, Tina y Ave María... ...han participado en una campaña de limpieza en la zona boscosa... ...del paraje de la placeta de la Reina de Sierra Elvira... ...esta actividad ha sido organizada por las concejalías de Medio Ambiente... ...y de Educación... ...así lo ha explicado José Miguel Rodríguez, concejal de Medio Ambiente... ...quien además ha señalado que al margen de la limpieza de este paraje natural... ...esta actividad de campo busca un objetivo adicional... ...la concienciación de los escolares... ...sobre la importancia de preservar y cuidar nuestras masas forestales. La actividad consiste en hacer un poco de limpieza de papeles... ...y de residuos que hay en nuestros montes... ...la verdad que somos unos privilegiados aquí en Albolote... ...pues contener nuestro torreón aquí en medio de toda la área metropolitana... ...y bueno y habíamos querido organizar esta actividad precisamente... ...en conmemoración de este Día Internacional de los Bosques. Para el desarrollo de esta actividad ambas concejalías repartieron... ...entre los escolares participantes en la actividad... ...pinzas largas para la recogida de basura que se encuentra en el suelo... ...gorras para la protección del sol, fruta y agua para un desayuno saludable. Como complemento el consistorio ha elaborado un plan de seguridad... ...en el que han participado efectivos de la policía local... ...protección civil y personal de la propia concejalía de Medio Ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!